¿Qué es la transformación digital de Aeroméxico? La transformación digital de Aeroméxico empezó hace cuatro años. Había muchos indicadores que nos hacían darnos cuenta que teníamos que tomar acción inmediata y que no podíamos tomarnos mucho tiempo en empezar esta transformación. En la actualidad Aeroméxico transporta más de 20 millones de pasajeros al año y yo puedo decir que la mayor parte de estos pasajeros han tenido por lo menos un punto de contacto con una de las plataformas digitales de Aeroméxico, ya sea para reservar su vuelo o para hacer check-in o para seleccionar su asiento. Aeroméxico es la línea bandera de México y como tal nos ha sentado muy bien el poder contar con un crecimiento rápido y relativamente simple de implementar con Rackspace. Para nosotros como Aeroméxico es muy importante por los temas de TI y las aplicaciones críticas que necesitamos tener disponibles que son muy propias de la industria. en un horario de 7x24x365. Nosotros tenemos con Rackspace servicios de nube pública, servicios on-premise, servicios de VMware y servicios de Amazon Web Service, en los cuales nos ayudan ustedes con toda la parte del soporte. varios de estos soportes tienen contratos de ciberseguridad para tener toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Trabajando con Rackspace y en conjunto con los esfuerzos que hemos realizado alrededor de esta transformación digital orgullosamente puedo decir que hemos triplicado la participación de Aeroméxico.com sobre las ventas generales de la aerolínea. Con Rackspace hemos hecho la migración de una nube pública a una nube privada en equipos VMware. Ha sido un trabajo en conjunto tanto entre Aeroméxico y Rackspace para poder tener una economía de escala en todos nuestros servidores actualmente. Y hemos sentido que tenemos esa flexibilidad y esa escalabilidad que necesitamos como compañía que nos permite también tomar mejores decisiones y decisiones mucho más rápidas. Hemos tenido incidentes críticos que nos han despertado dos, tres de la mañana por la operación y han estado disponibles. Nadie nos da un no por respuesta. Siempre nos ayudan a ver cómo sí. La parte del soporte para nosotros ha sido genial. Y el servicio que nos da Rackspace es fácil, rápido y siempre están disponibles. El soporte de Rackspace nos permite dormir tranquilos.